Por ahí te vimos el fin de semana con Luis Alberto, reunida, ¿cómo fue? Estuvo muy bonito, me corté un poco porque justo cuando llegué a abrazarlo, en el momento donde nos presentaron, ya habían prendido una cámara por ahí, ya me estaban agarrando, entonces me cortaron como el momento donde yo quería estar más con él. Una vibra increíble, vi en sus ojos a su papá, es el que más sepa. Una energía muy linda, o sea, hermosa, si sabe que tiene la sangre de Juan Gabriel. Impulsar su carrera, ¿no? ¿Por qué no? Mira, ¿por qué no? Porque además su propuesta musical no tiene nada que ver en nada con lo que hizo su padre. Me parece muy lindo que esté intentando abrirse camino, me parece muy honrado que la gente luche por sus sueños, ¿no? ¿Por qué no le...